Hola a todos, hoy estoy con un vídeo de un peinado por así decir voy a hacer ondas, bueno de la buzones más bien, con una tenacilla y bueno, para que veáis pues como lo hago yo supongo que es como lo hacéis todos, vale, o todas pero bueno, yo os lo quería enseñar sobre todo porque son las extensiones de 70 cm y sé que muchos me habéis preguntado porque tenéis duda de como en el pelo tan largo consigo hacer los rizos siempre esconden acilla no, la verdad es que con plancha, no sé, siendo extensiones no me gusta nada hacerlos y tampoco me gusta nada el resultado la verdad es que con plancha Gracias por ver el video. 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 Y cogerlo con una pinza para peinar solo lo que es la extensión, ya que si rizáis lo de arriba va a quedar un poco mal, ¿vale? Es preferible que se quede la parte de arriba lisa, por así decir, y luego la mezcléis un poco con los rizos. Va a quedar mucho mejor. ¡Suscríbete! 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 Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.